A la entrega de las personas y equipos de griego, actores y motocultores para el campo Tlaxcalteca es un paso significativo y el esfuerzo constante por fortalecer la agricultura y el desarrollo de nuestra región. Estos instrumentos no solo representan maquinaria, sino una inversión en el futuro de nuestras comunidades y el bienestar de nuestros agricultores. Nuestra ley es todo lo que están ustedes viendo, que están nos dando. Hoy vamos a entregar 5.000 mochilas a las personas totalmente gratuitas, sin que paguen ustedes un solo centavo. Felicidades a todos. A la cámara, por favor. Muchas gracias. Muy bueno también, en esta parte también porque la tenencia es muy pequeñita, va de una hectárea de 2.000 metros, 3.000 metros y estas mochilitas también les dan solución para que hagan sus actividades. Y 44 sistemas para griego, que contemplan motocultores, tractores y drones equipados para la irrigación de cultivos en beneficio de productores de 13 municipios de la entidad. Habrá algunos que se entregan, como decía Rafa de la Peña, en la oficina y me da mucho gusto que hoy podamos estar aquí. En próximos días estaré también entregando equipos en la feria de Tlaxcala, también a productores, que para mí es una importante inversión estatal, hoy de más de 7.8 millones de pesos y que tienen el objetivo de incrementar la productividad y el rendimiento de cultivos como el maíz criollo, la avena, el licor, el trigo y la cebada en el Estado.